Phil Claudio González, el metalero argentino que tiene un gran parecido a Roberto Gómez Bolaños, conmocionó a las redes sociales luego de que apareciera disfrazado del Chavo del Ocho. Aunque en un principio no le gustaba ser comparado con el comediante mexicano, ahora Phil González decidió vestirse como el famoso personaje. A través de un video que se ha viralizado en las redes sociales, se logra ver cómo el doble de Chespirito realiza algunas escenas del programa, así como varios movimientos que hacía el personaje y hasta una pelea con Kiko. Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar y el disfraz del rockero ha dado mucho de qué hablar.